hola buenos días hoy vamos a darle caña a esta central amplificadora programable angel pro modelo am 1000 estupenda de categoría para la nuevo para el nuevo dividendo digital para el cambio al 5g dos entradas de uhf uhf 1 uhf 2 pilotito de encendido verde on y de cortocircuito dc short en rojo entrada de uhf para mí para circuitos cerrados de televisión un vídeo portero alguna señal de retorno modular una frecuencia de satélite en definitiva cualquier señal de vídeo que queramos meter meter por aquí entrada de banda primera banda tercera fm y tres micro interruptores para alimentar previos en la banda de uhf 1 uhf 2 y uhf y vhf abajo tenemos la alimentación la toma tierra un pequeño botón de reset para resetear el amplificador y la ventanita o la venta o puerta bluetooth por donde emite las frecuencias para la interconexión bluetooth dos salidas una test que saca la potencia de salida en menos 30 db y la salida general por donde sale toda la potencia de la centralidad que le programemos y hasta muy bonita yo la verdad que hace como tres meses que he instalado una he probado primero una en una en un edificio de dos portales estamos hablando de unos 30 vecinos y hasta la fecha está funcionando perfectamente me ha gustado mucho cómo se programa tiene una programación muy sencilla como ahora veréis y lo más chulo es que es bluetooth no necesita mando para programar ni tiene una botonera en ella que se pueda manipular o pueda manipular malintencionadamente para fastidiar la se pro se programa con un programita que ahora ahora os explico todo me he preparado como estáis viendo para el dividendo digital y he comprado una remesita me han hecho precio de cinco unidades como estáis viendo bien la central muy sencillo en mi zona la toda la tdt va por una única antena posada conecto la hf1 a la entrada a la antena la alimentación y la salida la conecto al midor de campo la centralita incorpora una una pequeña cuartilla un pequeño folio una guía rápida de instrucciones muy sencilla ya veréis es muy cómoda muy fácil de usar va muy bien y nada la guía está en varios idiomas español inglés italiano y si os fijáis hay que bajarse un programita en el móvil este móvil cuando lo ejecutemos nos pedirá un código un pin un pin bluetooth para sincronización del amplificador con el nuestro smartphone con nuestro android ojo android que yo sepa aún no funciona con los app con los iphone y aquí abajo y podemos descargar el programita pues también por el código qr lo escaneamos con un lector de códigos qr el pin si nos pide el pin de momento hasta todas las centrales que yo estoy tocando de hoy ya son seis el pin de momento es este 25 12 el pin de conexión de sincronización de sincronizar el bluetooth del smartphone a la central y nada vamos a programarla lo primero en nuestro móvil tanto leyendo como el código qr con un lector de código y códigos qr y que nos lance a directamente al al app a la aplicación o nada entró en la play store y busco en el pro es este iconito muy sencillo lo pincho como cualquier como cualquier aplicación en android pincho pulso descargar lo bajo y hoy a la esta operación ya le había hecho anteriormente por eso no me ha pedido el pin sus pide el pin pues nada 25 12 y punto pelota y fijaos esto sería el menú de la centralita fijaos qué sencillez y súper cómoda además va muy bien tiene una esfera con cuatro botones con cuatro secciones cada sección es un botón manual automático ajustes estado estatus por ejemplo pulso pulso ajustes pues sencillo número de serie terminal versión y aquí abajo de todos aquí abajo del todo me pone alimentación previos 12 24 voltios bien esto es para cuando active el microinterruptor de alimentación de los previos seleccionar si salen 12 24 bien vamos a empezar pulso la automático aquí en la automático me sale toda la ristra de canales de la banda de vhf esa ristra de canales de vhf a vhf 1 la antena 1 en azul vhf 2 la antena 2 en rojo por ejemplo empiezo por el azul vhf 1 la antena 1 por nada seleccionó yo los canales que quiero amplificar y ya está si quisiese la antena 2 la antena 2 la antena UHF 2 pulsaría el rojo y lo mismo seleccionó puedo borrar aquí abajo borrar guardar con la flecha siguiente con la flecha verde pasaría a la pantalla siguiente bien esto es para tontos de no tiene más voy al menú un poco más complicadete que sería el manual bien aquí ya pasamos a cosas más serias está este amplificador programable tiene como estoy viendo seis clusters esos seis clusters por defecto los seis clusters serían seis mini amplificadores cada mini amplificador puede amplificar siete canales consecutivos pues por defecto tres clusters tres clusters tres mini amplificadores para la antena UHF 1 en azul y tres mini amplificadores para la antena UHF 2 en rojo si si pulso el botón de abajo cuatro mini amplificadores que puede amplificar cada amplificador siete canales consecutivos UHF 1 la antena azul y dos dos clusters dos mini amplificadores la antena 2 UHF 2 y nada si pongo el 6 por deducción ya lo sabréis la antena 1 UHF 1 lo amplifica todo se encarga de los seis clusters y cada cluster podría amplificar siete canales consecutivos importante consecutivos abajo la alimentación de previos la potencia esto es dejarlo la alimentación de previos el azul para UHF 1 el rojo para UHF 2 esto se pone en auto y que se vaya a su bola bien empezamos con la programación cluster 1 pulso pulso un canal sabiendo que el canal que pulse podré pulsar seis canales a su izquierda o a su derecha irán decreciendo o creciendo según vaya pulsando a la derecha o a la izquierda consecutivos tiene que haber como máximo siete y yo tengo que saber los canales que tengo que amplificar eso en el curso de tdt de aquí del canal de canal que tengo que tenéis a vuestra disposición en un vídeo puntocom pues ahí en el curso podéis averiguar los canales que que emiten en vuestra zona y ahora en el cuando venga el dividendo digital el cuando venga 5g la reestructuración pues los bajarán si ya hasta ahora se está emitiendo hasta el canal 58 pues se recortará ahora sí de memoria creo que se recortará hasta el 49 hasta el 50 del 50 para arriba todo para telefonía la televisión pues nada se queda en los barrios bajos que digo se queda para irrisoria para los telediarios y los programas de cotilla bueno bien sigo esto es una opinión mía eh bien sigo pues nada cluster 2 cluster 3 y nada simplemente sería poner los canales me lo calculo yo para que me quepan todos los canales que de mi zona y sería más o menos así está 58 que es de ámbito nacional la primera de momento y el 57 y el 57 que es apunt y ojo aquí abajo tengo dos botones voy a empezar por el manual pincho el manual está un rato pensando y pa aquí están aquí tengo el filtro lte lo pongo en on aquí abajo a mano izquierda filtro lte on y arriba a la derecha la ganancia con el dedo sube o bajo para incrementar un máximo de 10db es la amplificación o decrementar la pues nada 89 en definitiva conforme vaya bajando y ya está aquí tengo los clusters que amplificado si quiero guardar esta esta programación pues pongo finca tal finca de aquí finca de allá lo que sea guardo guardo y ya tendría la centralita programada bien en status pues más de lo mismo me sale potencias niveles canales que tengo que amplificar y ahora veo cómo quedó pues nada enciendo el medidor de campo y pongo por ejemplo 43 43 112 db y yo aquí en el pueblo que vivo casi todos los edificios son de de 5 de 5 alturas 4 5 alguno con ático por ahí total resumiendo con 95 db incluso con 90 db en salida de amplificador va de lujo 112 es mucho de hecho el bir lo estropea fijaos en el bir está hecho una mierda pues nada me voy entro en la centralita entro con el smartphone me vuelvo a loguear vuelvo a entrar en el programa voy a manual en manual voy a la programación que había hecho y en la programación que había hecho pulso la ganancia el botón de regular la ganancia como antes habíamos visto y nada voy decreciendo voy bajando con el dedo voy haciendo movimientos hacia abajo hasta dejar sobre uno lo que os había dicho unos 90 de 95 a 100 db una vez haya conseguido esto dejar el 43 más o menos por ahí sobre sobre los 100 db fijaos incluso que el bir ha mejorado lo tenía naranja y ya lo tengo en verde en 7.9 a 10 elevado lo menos 5 recordamos que el bir cuando más bajo mejor bien pues lo dejo así vuelvo si queréis a guardar salvo si queréis echamos un vistazo al estado al estatus y queda ver los canales como quedaron pues nada los tengo todos rondando los 100 db como estáis viendo el 22 46 43 40 58 bien eso una cosa ahora vamos a hacer lo mismo en automático y veréis que sencillo que es una maravilla yo os lo recomiendo le doy a la M le doy a los clusters que quiero amplificar 6 en mi caso los canales ya los tenía grabados de antes pero ahora en vez de manual le doy automático y simplemente simplemente fijaos que sencillo que maravilla le tengo que poner los decibelios los db que quiero en la salida yo de verdad con 95 una finquita de 5 alturas 15 20 vecinos va de lujo cada vivienda 3-4 tomas de televisión va bien y nada le doy a ok y comienza este proceso dura un poquito más aquí está un rato más pensando pero ya os digo es una maravilla va muy bien y lo más chulo es eso que no me tengo que comprar un mando como pasa con otras marcas no voy a decir nombres no vamos a hablar mal de nadie venga vale entonces claro ni me tengo que comprar un mando específico para programar ciertos modelos de esa marca ni tengo una botonera en la propia central que por lo que sea yo que sé se puede estropear puede manipular yo que sé mil cosas aquí por lo menos lo que es el amplificador queda fino queda limpio liviano y luego pues y ya está si le queréis cambiar el pin a la central eso ya sería una mayor seguridad con esto con cuidado la central nos muestra es de a quien la vendemos a quien a donde la instalamos ojo con esto y fijaos fijaos como todos los canales rondan los 95 de vez ya no tendría simplemente yo ya casi casi es una instalación para para cualquier persona es que es sencillo 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 bien amigos es todo deseo os haya gustado les saquéis provecho y hasta el próximo tutorial chao